Listo. Muy buenas tardes. Hoy día nos encontramos en el quinto día del segundo congreso del Club de Física Nuclear. En esta oportunidad tenemos presente al licenciado Cristian Romero Prieto. Tiene su formación académica en ciencias químicas de la UMSA, con un posgrado en simulación de procesos en Italia. Trabajó alrededor de ocho años en el Centro de Promoción de Tecnologías Sostenibles, cinco de los cuales fue responsable del sector industrial minero. Pasó a ser gerente general de la empresa Nostertec en 2012 y ha desarrollado nexos entre compañías de los Estados Unidos, Alemania, Italia, Suiza y el Reino Unido a través de la promoción y difusión de tecnologías de análisis con aplicación de los sectores minero-metalúrgicos, defensa y seguridad, investigación científica, agroindustria, medio ambiente y automatización. Bienvenido Cristian y adelante por favor. Muchas gracias. Gracias también por las palabras en la presentación. Perdón, encenderé mi cámara para que podamos estar más en contacto. Vamos a ver el día de hoy, según me han pedido los organizadores, una pequeña presentación acerca de lo que hace Nostertec. Y a continuación pasamos al tema principal que es reflexiones en fluorescencia de radios X. Voy a compartir pantalla. Y a continuación pasamos al tema de la presentación de la presentación de la presentación de las servicios tecnológicos. Nos dedicamos a la implementación de tecnologías en estos cuatro sectores principalmente. Por ejemplo, en el sector minero existen equipos que permiten hacer análisis a través de la fluorescencia de radios X para determinar las leyes de las leyes de los minerales en cuestión de los minerales en cuestión de segundos o hasta a veces algunos minutos, un par de minutos, sin exagerar, en términos de un análisis completo de entre 20 y aproximadamente 38 alimentos sin ningún inconveniente. En el área de defensa, una investigación, un interesante componente, llega a ser los equipos que funcionan con tecnología Raman para poder determinar drogas, narcóticos, sustancias de abuso. A veces uno piensa en que tenemos solamente dos tipos de drogas, cuando en realidad, cuando se ve toda la parte sintética o drogas sintéticas, estamos hablando de más de 400 sustancias que se utilizan y eso sin combinaciones. También existen tecnologías que podamos proveer en este campo para poder luchar contra este mal. En la parte de agroindustria, en medio ambiente, trabajamos monitoreando calidad de agua, suelos, aire, plantas, etc., a través de tecnologías igual, permiten el análisis inmediato en realmente bajas concentraciones, que son equipos altamente sensibles y aptos para trabajar justamente en este rubro. Y la última línea, que es transversal a las anteriores 3, que permite automatizar estos procesos, es decir, automatizar, por ejemplo, el monitoreo de un río en lugar de tomar una muestra y analizarla, se pueden hacer los análisis o las determinaciones directamente en el río. En cuanto a defensa, automatización a través de robots que se enfrentan al peligro en lugar de un humano o hay un agente explosivo y demás, o riesgoso, ¿no? Y lo mismo pasa en minería, donde las líneas de producción se pueden automatizar sin ningún problema. Bueno, entonces brindamos soluciones tecnológicas integrales y amigables con el medio ambiente para la optimización de la gestión de organizaciones productivas y de servicios, esto en un marco de confidencia mutua, ética, transparencia y responsable. Aplicamos estas tecnologías confiables para que brinden una alta estabilidad en el tiempo y están acompañadas siempre con un soporte técnico completo y especializado a partir de lo que hacemos. Hay una amplia cartera de clientes, instituciones privadas y estatales quienes han encontrado en satisfecha sus expectativas y superadas en muchos casos van a trabajar con nosotros. Ahí ven imágenes de las conferencias que se han hecho al fondo, es una toma de una conferencia hecha en el Banco Central de Bolivia acerca de la difusión de tecnologías para análisis en el sector minero. Ahí arriba ven trabajando uno de mis colegas, haciendo demostraciones de análisis. Al centro de la fotografía se están haciendo determinaciones de especies de maderas a través de tecnologías portátiles. Es posible, por ejemplo, determinar si un tipo de madera es zambaibó, roble, mara, maramacho, tajigo, etcétera, ¿no? A través de estas tecnologías. Y al final ven igual tecnologías de análisis aplicadas en campo para determinaciones de minerales. Hay algunas marcas y ejemplos de lo que tenemos y de lo que hacemos en este rubro con insumos analíticos, pesómetros, instrumentaciones en general, reactores químicos, industriales, estufas, hornos, balances, etcétera, ¿no? Nuestro principal representado en este caso es termocentífico, con quien trabajamos muy de la mano en todo lo que es ciencia y tecnología. Y, bueno, ahí termocentífica, para darles una idea, es una corporación que tiene más de 50 mil empleados en 50 países. Esta presentación es del 2021. Uno, en toda esta lámina. Entonces, a la fecha, los revenues, las ganancias que tiene esta empresa son de alrededor de 25 millones de dólares, billones, perdón, 25 millones de dólares anuales. Y tenemos un fuerte componente en lo que es tecnologías para DNA, ciencias de la vida, pero nosotros nos dedicamos a trabajar sobre todo en la vida química. Y esta es la división de análisis químico, donde podemos tener análisis elemental en corrales de transporte, en pulpa de minerales, pesómetros y analizadores de monitoreo en línea, para humedad, petales, contaminantes, mostreo línea también, para ya sea aire, el mismo sistema de las corrales de transporte, o elementos a nivel traza, con ICPs, absorcións atómicas, fluorescencia de rayos X, espectroscopía de misión óptica, también el área molecular, para permacéutica, puraense, geología, la lucha contra el crimen, como les mencionaba, y los instrumentos analíticos, que también forman parte de toda esta rama de familias, para metales, y ambiente, y lo mismo en cuanto a sustancias orgánicas y narcóticos, trabajamos desde la industria, laboratorio, ese es nuestro, nuestros datos, si necesitan hacer una captura de pantalla, adelante, para que puedan contactarnos, y mientras tanto, voy a ir cargando la otra presentación, si tienen alguna duda, hasta este punto, o con súbita, bien, entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? mientras, allá, sí, esta es tu siguiente presentación, por favor, adelante, con toda confianza, si hay alguna consulta, si hay alguna consulta, bueno, por ahora no hay nada, si puedes continuar, por favor, Cristian, disculpa, claro, claro que sí, voy a activar la segunda presentación, de un ratito, enseguida voy a compartir de nuevo, ok, entonces, quisiera mencionar, que este sábado, justamente, el licenciado Cristian, nos va a mostrar, nos va a presentar, dos talleres, con la utilización, de estos equipos, que, trabajan, va a ser muy enriquecedor, saber, qué, en qué áreas, se puede utilizar estos equipos, yo me quedé asombrado, con la última charla, así que, bueno, adelante, Cristian, por favor. Gracias, creo que he hecho, un clic por demás, no debería haber, hecho, eso me salía, vamos a volver a intentar, ya, ahora sí, muy bien, muy bien, entonces, gracias, entonces, tenemos, esta charla, acerca de reflexiones, a partir de la fluorescencia, de rayos X, y uno se preguntará, Buenquet, qué pinta, el hecho de tener, tecnologías de análisis, y todo, toda esta maravilla, para poder hacer, determinaciones a todo nivel, y, campo, etcétera, y qué tienen que ver, o cómo están relacionadas, en realidad, con lo que vamos a hablar, es más, reflexiones, tiene que ver con, una técnica de análisis, de la fluorescencia de rayos X, bueno, la cuestión es que, la fluorescencia de rayos X, en principio, de análisis, se aplica, en muchas de las tecnologías, que les había mencionado, anteriormente, para poder hacer, el análisis, justamente, de minerales, de metales, de plásticos, de, de, hasta inclusive, de alfombras, o bienes de consumo, maquillaje, que podemos determinar, si un yus, por ejemplo, tiene metales pesados, y que podría estar, causando daño, a la persona, que lo usa, porque el plomo, es dermoabsorbente, puede, puede absorberse, en el, el cuerpo humano, puede absorberlo, y llegar a intoxicarse, en cierto grado, pues, en la dosis, que se vaya, absorbiendo, entonces, todo esto, tiene que, que ver con, justamente, la fluorescencia, y las reflexiones, en realidad, en este caso, tienen que ver, no con una técnica, sino más bien, con el hecho de pensar, de, de reflexionar, como, como seres pensantes, y es lo que vamos a ver, a continuación, todo esto parte, a partir de la ecuación, de Schrodinger, independiente del tiempo, es esta ecuación, la que vamos a, analizar brevemente, no vamos a entrar en, de matemática profunda, ni, ni el objetivo, de la charla, es, por si acaso, entrar en, en disyuntivas, acerca de cómo resolver, y cómo interpretar esto, sino es, más bien, el resultado, de esta ecuación, la que vamos a, sobre la que vamos a, reflexionar. perfecto. Entonces, esta ecuación, también se la puede mirar, de esta forma, en la que, se asume que, la energía, es, eh, cinética, y la energía, el potencial, bueno, en este caso, la energía potencial, es independiente del tiempo, entonces, B, se toma, un, un, una función, como B de R, eh, fi R de T, se disface, la función de Schrodinger, y puede ser separable, y escrita, como se ve ahí, fi, en función del espacio, y el tiempo, ser igual a, sai R, por, fi de T, sai de R, es la componente espacial, y, el, sai de T, es la componente temporal, una forma de, escribir esa ecuación, es la que está ahí abajo, para incluir, la constante de Planck, con, habla, y, eh, los componentes, que implican, básicamente, separar una función, para que, nos dé, al final, de la resolución, la misma función, pero, con la resolución, que estamos buscando, respecto de, por ejemplo, la energía, entonces, podemos encontrar, la resolución de, esa expresión de la energía, justamente, esto es lo que vemos, a continuación, todos los subcomponentes, se pueden separar, y, igualarse a la energía, entonces, esta ecuación, depende de una sola variable, del lado izquierdo, que es el T, mientras que el lado derecho, de las, depende de las coordenadas espaciales, las dos ecuaciones, independientes, se pueden escribir, bajo la forma, que vimos, en la, en la primera, depósito, el operador, sobre la función, es igual a, la energía, por la función, tenemos, ese desarrollo, y, este recuadro, en verde, es el que, logra, cuando se resuelve, esta, 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 esta ecuación, logra tener, un, una, una expresión de la energía, en este caso, la resolución será, para el átomo de hidrógeno, entonces, esa ecuación, resuelta, justamente, para el átomo de hidrógeno, nos da esta respuesta, es decir, que la energía, es igual a, eh, menos, el número atómico, al cuadrado, por, la, la, la carga del electrón, sobre, el nivel energético, multiplicado por, dos a, donde a, va a ser, la constante de Planck, la, la masa reducida, una constante, acá, y de nuevo la carga, si volvemos a introducir los términos, y volvemos a desarrollar, ya, acá, en este, en este, en este nivel, o en este, en este desarrollo de la ecuación, va a ser uno sobre, cuatro pi, por la constante de permitividad del pasillo, finalmente, esa resolución, nos lleva, a esta ecuación, ahora tenemos la masa reducida, la carga al cuadrado, a la cuarta, sobre ocho, la constante de Planck al cuadrado, constante de permitividad del vacío, eso multiplicado por uno sobre el nivel al cuadrado, multiplicado por el, eh, número, atómico al cuadrado, y esto, es una energía cuantizada, para el átomo, eh, hidrógeno, y que se puede extender, a otros átomos, que lo vamos a ver a continuación, y esa cuantización, nos lleva, a tener el nivel, perdón, a la, a la variable n, con valores definidos, enteros, de uno, dos, etcétera, que tienen que ver, con los niveles del átomo, entonces, en azul, imagínense, que está, eh, un núcleo, y en rojo, ese electrón, que está, orbitando, se dice, en realidad, de forma, un orbital, un orbital atómico, vamos a usar el modelo antiguo, eh, que, ah, que aún es válido, obviamente, eh, solamente por la representación gráfica, que permite observar, o apreciar, mejor el fenómeno de fluorescencia, de radios X, que vamos a ver a continuación, entonces, si aislamos las constantes, de la anterior ecuación, eh, podemos encontrarnos, con la ecuación de, perdón, con la constante de, eh, Riedberg, que, eh, los valores multiplicados, nos van a dar un valor igual a, 13.606, electronvoltios, ahora bien, en una diferencia de niveles, introduciendo, a los electrones, bajo el concepto de, apantallamiento, tendríamos que hacer, un delta de energías, que es igual, a, eh, la constante de Planck, por la frecuencia, que es igual a la constante de Planck, por la frecuencia de la luz, sobre la longitud de onda, que es igual a, en este caso, la constante de Riedberg, efectiva, donde viene de esa diferencia, eh, multiplicada por, uno sobre el nivel inicial, al cuadrado, menos el nivel final, al cuadrado, sobre el nivel final, multiplicado por, la carga efectiva, en este caso, la zeta, deja de ser ese número, eh, y se vuelve una carga efectiva, al cuadrado, hacemos el cambio de signos, y, eh, nos quedamos con esta ocasión. ¿Qué significa ver, esta diferencia de niveles? Tiene que ver con que, cuando se irradia, con, eh, rayos X, a una sustancia, esta sustancia, va, a quedar, eh, afectada, al nivel en el que, los electrones, de las capas más internas, de los orbitales más internos, por ejemplo, el nivel, eh, 1S, o el 2S, van a quedar, eh, eh, afectados, y un electrón de estas, de estas capas, o de esos orbitales, va a ser expulsado. Entonces, esta cuestión nos dice que, hay una diferencia de energía, entre, esos niveles, cuando hay un electrón que está expulsado. Sin embargo, como, el nivel, 1S, que en 2 electrones, ese primer orbital, ¿cierto? En 2 electrones, 1, se, se arrancó, aún me queda, un electrón, en ese orbital, el átomo, en ese instante, queda ionizado, la carga, positiva, le falta un electrón. Hay un electrón, que tiene que ocupar, ese espacio vacío, que puede venir, del nivel, inmediatamente superior. En este caso, puede venir, del, eh, del nivel, a 2. Entonces, en 2, tendríamos, a la configuración, 2S2, 2P6, por lo tanto, hay 8 electrones. Uno de estos electrones, va a intentar, verse, o no, no va a intentar, va a verse atraído, por esa carga positiva, del núcleo, al haber un defecto, de una carga negativa, en el nivel inferior, y eso va a hacer, que se mueva, o haga un salto, ese salto cuántico, cuantizado, con un nivel de energía, definido, va a emitir energía. Esa emisión de energía, se va a transformar, en una señal, que vamos a poder detectar, y posteriormente medir, para saber, e identificar, de qué elemento venía, esa energía, exacta y definida. Entonces, en este punto, y me detengo a explicar eso, es, porque, necesitamos introducir, ese apantallamiento, esa carga adicional, que está bloqueando, o impidiendo, que ese electrón, del 2S2, 2P6, baje, al nivel, 1S2, o 1S, entonces, ese S, esa constante, se llama, constante de apantallamiento, denominada sigma, en este caso, K, por la nomenclatura antigua, en la que tenemos, a los, a estas energías, definidas, como, energía K alfa, que ya que acabo, de describir, o K beta, que va a venir, de un nivel, no de 2, 2S, 2P, sino de un nivel, 3S, 3P, 3D, conocido, en la antigua nomenclatura, simplemente, como, Kappa M, y listo, entonces, tendríamos, esa, esa expresión, en este caso, la, la ecuación de abajo, les muestra que, el nivel final, es 1, al cuadrado, y el nivel inicial, de donde está partiendo, ese electrón, es el nivel 2, al cuadrado también, y que tiene una, un componente, de, de esa constante, de apantallamiento. hasta ahí, no sé si los perdí, déjenme ver, hay un, mensaje, en el chat, ya, no, no tiene que ver, con esta charla, hay, 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 alguna pregunta, o duda, que surge hasta este punto, permíteme, voy a encender la luz. Si alguien tiene alguna pregunta, puede escribirlo, en el chat, o puede levantar la mano, para, hacer su pregunta, por favor. A ver, hay algo en el chat. Creo que hay una pregunta, el monstruo de flores, pregunta, ¿cómo cambiaría, la ecuación, para otros elementos? ¿De acuerdo? A ver, estoy bien. Esta ecuación, va, a, ir cambiando, gracias a ese número z, en función de que, en realidad, ahora, ya, 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 esa resolución original, que teníamos, de la acuación de Schrodinger, para el átomo hidrógeno, ha sido ya, intervenida, para lograr tener, otros elementos, utilizando la misma ecuación, cambiando que, el valor, de la constante de Rydberg, z, carga, número atómico, y la constante de apantallamiento, que tiene que ver, con el número de electrones, que se quedan, en ese nivel. ese es el cambio, justamente, de esta ecuación. Ahora, ahora sí, una vez que, este, electrón, ha sido expulsado, como les decía, hace un rato, tengo un solo electrón, orbitando, alrededor de ese núcleo, el resto, obviamente, esas, esas esferas, representaciones de esferas, de electrones, que hay cuatro, en el siguiente nivel, una de ellas, va a ocupar ese espacio. Muy bien. Al ocupar ese espacio, se estabiliza, o se va a estabilizar el átomo, obviamente, esto viene en cadena, con electrones, que van ocupándose, cada vez, en los distintos niveles, y nos quedamos, con, esa ecuación, que ya tiene que ver, con una constante de apantallamiento, de la señal K-alfa. Ahora, si viene de un, nivel, mucho más, externo, en todo caso, este, sería el nivel, uno, el nivel, dos S, dos, dos P, seis, y este, sería el nivel, tres S, tres D, tres P, tres D, desde donde, un electrón, puede sacar, puede ser un salto, cuántico, hasta el nivel, uno, y tendríamos, una constante de apantallamiento, denominada, sigma, K-beta, nivel de partida, es, tres, el nivel de llegada, es el nivel, esas señales, en un equipo de fluorescencia, se representan, a través de, o, ese espectro, que nos representa, este efecto, tiene que ver, con un eje, de la, de, de ordenadas, en el que tenemos, eh, intensidad de señal, de abscisas, donde, entendemos justamente, la energía, cuantizada, esto, por ejemplo, puede ser, tranquilamente, una señal, del, eh, aluminio, y ahí tendríamos, esa, ese nivel, K, o puede corresponder, al, eh, oro, con, energías, obviamente, definidas, para el oro, para el aluminio, para el hierro, etcétera, no importa, que esté en una forma mineral, no importa, que esté introducido, dentro de un plástico, como, eh, un agente, de, endurecedor, o, como antiguamente, se ponía, plomo, a la gasolina, no importa la forma en la que estén introducidas, estas señales, siempre van a ser las mismas, en la misma energía. Ahora bien, eso ampliado, nos da este espectro, tenemos mejores señales, podemos ver ahí, algunos puntos, esto de hecho, debe corresponder a un, a un hierro, posiblemente, sí, un mineral de hierro, con algo de aluminio, algo de silicio, y bueno, ahí tenemos un espectro. Ahora bien, hasta aquí, es muy probable, que la mayoría, de los asistentes, ya hayan, eh, eh, reconocido, este, este punto, y como esta, la, la diferenciación, entre estas, eh, estas ecuaciones, o sea, como, como llegamos de, la ecuación, compleja de Schrodinger, a un, a una ecuación, que necesitamos, para la expresión de energía. En este punto, empezamos, con, una, una, aquí, una resolución, eh, muy sencílica, en términos de que, resolvemos la ecuación, y obtenemos, o le sacamos la raíz, y a partir de esa raíz, obtenemos, una constante, vamos a aislar, esta, esta constante, de Rieberg, vamos a llamar, C, simplemente, por constante, K alfa, C, K alfa, y, eh, lo mismo, podemos hacer, con, la, eh, ecuación, de K beta, que parte del nivel 3. Ahora bien, es importante, que les mencione, que sigma, les decía, queda un electrón, en, en esa capa, pero, ¿cuántos electrones, quedan en K beta? Tendríamos, uno, del nivel, 1S, un electrón, y del, nivel 2, estamos hablando, del 2S2, 2P6, como les viene, diciendo hace un rato, que serían, un total de, 8 electrones, del nivel 2, más un electrón, del nivel 1, son 9, entonces, la constante, de apantallamiento, para K alfa, es un electrón, y la constante, de apantallamiento, para K beta, es un 9 electrones, igual, podemos hacer, la misma resolución, y nos quedamos, es la misma constante, Rydberg, la raíz de Rydberg, por 8 novenos, pero, la ecuación de arriba, que es la raíz, de la diferencia, de la energía, menos esa constante, por, el, el, el elemento, Z, en este caso, su identificación, puede ser la carga, un número atómico, es indistinto, mejor nos quedamos, con el, con el número atómico, menos esa misma constante, por la, constante de apantallamiento, no suena, a una ecuación, más sencilla, todavía, que simplemente, una ecuación lineal, ambas, la que lleva, sigma K alfa, y sigma K beta, es efectivamente, una ecuación lineal, simple, que podemos hacer, con esa ecuación lineal, simple, justamente, ver, con una regresión, cuál es, la diferencial de energía, por ejemplo, entre tres elementos, podemos tomar, a los, primeros tres elementos, digamos, sodio, magnesio, aluminio, luego, hacer, una regresión, para, el magnesio, el aluminio, y el silicio, luego, otra, para el aluminio, el silicio, y el azufre, y así, al, al tener regresiones, de este tipo, cortitas, y valores intermedios, podemos determinar, cuáles son, la, los valores, que van a cambiar, en esa constante, de River, que se va a llamar, ya constante de River, en este caso, experimental, y podemos obtener, sin ningún problema, las expresiones, de la constante, de apantallamiento, y R cuadrado, en este caso, será nuestra, nuestro valor, del coeficiente cuadrático, de correlación, que es bastante alto, entonces, se han hecho, estas, estos valores, tomando en cuenta, ya las energías, que se han medido, desconocida, la energía, en la que va a salir, la señal, del, la teórica, del litio, la experimental, es bien difícil de obtener, la, la del neón, la del sodio, la del aluminio, del argón, del oro, del arsénico, del cadmio, etcétera, entonces, esas energías, ¿no?, se han utilizado, para poder, justamente, hacer esta regresión, lineal, ¿sí? Entonces, en este punto, viene, la consulta, que les lanzo, la pregunta, de reflexión, que lanzo, si, la constante, de apantallamiento, sigma, corresponde, a un electrón, sigma, calva, ¿no?, a ver con el nivel, 1, S2, si esa constante, de apantallamiento, corresponde a un electrón, que es de un electrón, ¿por qué, las mediciones, a través de una regresión, simple, ¿por qué esas mediciones, nos dan valores, de este tipo, tenemos, constantes, sigma, de 0.6, es concebible, tener, 0.6 electrones, entre el potasio, y el triptón, 1.2, entre el francia, y el uranio, que son los elementos, 87 y 92, 13.5, es posible, tener, 13.5, carga, de electrón, 13.5 electrones, ¿por qué, por qué estos resultados, son, son así, por qué tenemos, estos valores, esa es la, la, la pregunta, en, en, en esta cuestión, de la reflexión, no sé si alguien, se, se anima, a, a participar, por favor, sería importante, para mí, que puedan, comentarme, darme sus comentarios, hasta, a este respecto, y, por si acaso, esta es la última, diapositiva, luego, cerramos, con una, de la, de la, de la, de la, de la, gracias, o sea, que, estamos, en el punto, de la, reflexión, no estamos en competencia, por si acaso, de quien habla, primero, pierde, o quien escribe, primero, pierde, en el chat, dicen, para obtener, esas mediciones, tengo una pregunta, tal vez, no puse atención, que instrumento, usa el NIST, los valores, por si acaso, de energías, que, que se toman, si son los registrados, oficialmente, por el, por el NIST, y, en este caso, como estamos hablando, de fluorescencia, de rayos X, estamos hablando, de un aparato, que incluye, detectores, y un tubo, generador, de rayos X, el tubo, puede estar hecho, de tusteno, de plata, de rodio, de oro, inclusive, y los detectores, pueden ser, un arreglo, de pines de silicio, o, un modificado, de silicio, o un detector, modificado de silicio, con una curvatura, más grande, que simplemente, tener una superficie, plana, que capture, más señales, independientemente, del experimento, en cuanto a detectores, o combinaciones, tubo detector, los valores, de la energía, para, alimentos, en la tabla periódica, son constantes, vale decir, es como, decir, el peso atómico, del hierro, 56, listo, o sea, ese es un valor constante, y lo mismo, la energía, de K alfa, del hierro, tiene un valor definido, en, en, en tablas, la energía, del K beta, es definida en tablas, eso, no lo pongo, cuenta de la de juicio, es, son valores, experimentales, dados, medidos, la, la, la pregunta es, ¿por qué, ese valor, de pantallamiento, no es uno? ¿por qué sigma, sigma experimental, y a sigma medido, con una simple regresión, o sea, no estamos hablando de que, yo me he puesto a hacer este experimento, y estoy obteniendo sus dudas, no, estoy agarrando, las palabras de las, de las tablas, que ya hay, que son, son, ampliamente difundidos, y que, se les ha aplicado, esta regresión, entonces, ¿por qué sigma experimental, para cada alfa, en este caso, no es un, ¿por qué? Montserrat responde, y dice, quizá porque existen relaciones similares, a las estequiométricas, por ejemplo, en el caso de 13.5, que multiplicamos por 2, tenemos 27, un número entero, y multiplicaríamos dos veces, los átomos de Francio y Urano, ¿de acuerdo? puede ser una, una forma, podemos obtener números enteros, digamos, pero, ese valor entero, debería ser 1, es decir, ¿cómo hacemos? Multiplicando por 2, tendríamos 13.5 por 2, 27, ¿de acuerdo? Pero ese 27, debería ser 1, ¿por qué en ese punto, esa constante de pantallamiento, cambia a 13? ¿O por qué en elementos livianos, entre el litio y el neón, el 3 y el 10, como un número atómico, es, es punto 6, de un electrón? Esa es la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no es 1? Y no es que me haya equivocado en la regresión, por ese caso, el coeficiente cuadrático es altísimo, se puede, como les decía al principio, hacer regresiones más cortitas, que sí, las he hecho también, y da resultados muy parecidos, he usado esta tabla, para que se pueda apreciar, en todo caso, grupos mayores, y que se pueda observar esa situación. Sigue la pregunta, ¿por qué no es 1? River, de acuerdo, va a variar, porque es otro átomo, o sea, el constante de River va a ir cambiando, ¿de acuerdo? Pero el apantallamiento, no, porque no estoy incrementando electrones, o sea, o sí, o sí estoy incrementando electrones, de alguna forma, o, este, estoy cortando un electrón al 40%, y le estoy dando 0.6 electrones en ese punto, ¿no? ¿Por qué no es 1? Ahí es, esa es la pregunta. Ah, por si acaso, lo mismo, se puede obtener para sigma k beta, donde la constante debería dar 9, pero igual, ese informe, no da 9. No, no, no hallamos ese valor de 9, igual varía. ¿Alguien? Los dejo por unos segundos más reflexionando justamente sobre este punto, porque ese es el objetivo de la charla, reflexionar, y alguien dirá, posiblemente, ay, darnos la respuesta de una vez. Pero les dije hace un rato, lo siguiente que viene es la cuestión, yo le dije, gracias, y listo. Pero no. Hay una pregunta que dice, ¿los elementos del hidrógeno o sodio pueden ser medidos? No, el hidrógeno, sí puede, perdón, el hidrógeno, el helio y el litio no pueden ser medidos por fluorescencia de rayos X porque el número cuántico magnético es igual y para que exista el efecto de fluorescencia de rayos X los números cuánticos magnéticos deben ser diferentes. Tendría que haber un salto de nivel 2 a nivel 1. Litio medirán nada, el litio tiene 1S2, 2S1, esa es su configuración y ahí hay un salto, claro que lo hay, tenemos nivel 2 a nivel 1, teóricamente existe, pero en la, en la, en las mediciones ese litio se torna híbrido, es decir, existe una hibridización de sus orbitales, lo mismo que pasa con el carbono, deben recordar que el carbono se hibridiza para tener justamente cuatro enlaces, no debería tener cuatro enlaces, pero está en formato hibridizado de orbitales, entonces el litio pasa exactamente lo mismo, entonces el nivel híbrido 1S2, 1SP, así se vuelve, ¿no? 1SP, no presenta señal, por eso les decía que es un litio teórico, hay una, hay una respuesta más, leeremos, que dice, dice, se me ocurre que debido a que el tamaño y tendencia de los átomos a perder electrones en capas superiores podría influir en los números mayores en átomos más pequeños, esas tendencias disminuyen por la menor disponibilidad de electrones en sus capas. A ver, debido a que el tamaño y tendencia de los átomos a perder electrones en capas superiores, ya, hablemos, imaginémonos un uranio, un uranio que tiene 92 electrones, entonces las capas superiores son muchas, ¿de acuerdo? Pueden influenciar en átomos más pequeños, ah, ya, pueden influenciar en números mayores, ¿de acuerdo? Ah, ya veo, ya veo la orientación, ¿de acuerdo? Que ese mayor, ese mayor peso de orbitales que tiene podría influenciar de forma que tengamos de alguna forma 13.5 electrones en la primera capa. En cambio, en átomos más pequeños, esa tendencia disminuiría, por ejemplo, el león, ¿de acuerdo? Donde tenemos 0.6 electrones y hay una menor disponibilidad de electrones en las capas. puede ser una respuesta, pero de todas formas, no llegamos a ver cómo, 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 cómo explicar el tema de la, de la tenencia de fracciones de electrones. Nicolás, inciso, nos dice que tiene que ver con las reglas de Slater. lamentablemente no me acuerdo de las reglas o no las conozco de Nicolás. Si me das una idea, por ahí pueda, pueda explicar un poquito mejor eso. A ver, nos quedan seis minutitos. Mientras tanto, Nicolás, puedes, si quieres escribir ese tema, me interesaría conocerlas o saber un poquito más acerca de estas reglas y ver si eso puede ayudarnos. Pero bueno, les comento en todo caso que este, 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 esta regresión o estos valores de las confuentes experimentales no es que por si acaso los haya descubierto yo y que esto es una cosa original mía, no. Estos sí se han dado cuenta nuestros colegas de ciencia en física y química este, hace muchos años atrás. Estamos hablando de que esto proviene de la época de los cincuenta más o menos y que a través de todas las explicaciones o tal vez un poco más atrás, de todos los avances, ecuaciones, planteamientos que han existido sobre multidimensiones, una teoría unificada, empezar a descubrir, por ejemplo, más, más componentes del mismo átomo que llegan a mostrar que el protón y el neutrón están hechos de subpartículas, pero el electrón se considera como una partícula íntegra, no llegan a explicar eso, es decir, el electrón es una partícula íntegra y nadie hasta la fecha ha logrado dar con una explicación en el espectro. ¿Por qué pasa esto? No es el único evento, hay otros eventos experimentales comparados con la parte teórica que no explican estos fenómenos tan sencillitos, tan, en este caso, no estoy exagrando del día a día nuestro. Podemos ver equipos de fluorescencia de rayos X en nuestro medio trabajando para analizar oro en las transferencias comerciales que existen todos los días en la Ciudad de la Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Pando, Tarija, no Tarija, este, Sucre, Sucre, en equipos. Tenemos esos equipos ahí trabajando y estos son el día a día, ustedes pueden ir con la joya o algunas escamas de oro, acercarse a uno de estos comercializadores y van a utilizar tecnología de fluorescencia de rayos X para valorar ese oro. Pueden ir a una operación minera y van a ver que están trabajando con fluorescencia de rayos X midiendo cuál es la ley de ese mineral. Pueden ir a la aduana de Bolivia y van a ver que ahí están trabajando determinando cuánto plomo hay en los bienes de consumo, juguetes, etcétera. Lo mismo hace el metro. El metro tiene fluorescencia de rayos X trabajando también en ese rubro. Es decir, es del día a día, pero ese día a día desde más atrás del décado de los 50 no nos lleva a explicar esto. Miguel Ángel dice buenas noches, el valor del diferencial de energía tiene relación con las energías de Van der Waals. Es posible, sí, tiene que ver con las energías de Van der Waals. Van a hacer una corrección esas energías a estos valores que van a darnos valores más precisos que una regresión simple. Es totalmente cierto, pero esos valores precisos se van a ir ajustando a el punto 6 altito más, el punto 8 altito más, 6, 8, 3, 5, o sea, no van a llegar a ajustar esas fuerzas de Van der Waals hasta lograr transformar esto en valores de 1. No se logra, pero es un buen punto de partida. Y muchas gracias por las felicitaciones. Bueno, entonces, un poco ya agotado nuestro tiempo, ahí les dejo justamente la ecuación de Schrodinger que nos lleva a que hay cosas que aún no están resueltas en este caso. Y necesitamos mentes jóvenes experimentadas que permitan hacer el piense necesario, la reflexión necesaria para lograr avanzar y resolver esto. muchas gracias por su atención. Gracias, Cristian, de NosterTech. Ha sido muy ilustrativa la presentación y hemos podido comprender un poco mejor. Aprovechando tu presencia que básicamente recién te hemos sacado del avión, básicamente. prácticamente. Gracias, Dorita. Muchas gracias por tu tiempo. Queremos anunciarles lo del día de mañana. Cristian Romero es el que va a liderar el equipo del taller. Entonces, ahí nos va a presentar los equipos de los dos talleres y vamos a trabajar un poquito en eso. Aprovechando eso, queremos anunciarles que se ha cambiado el lugar del taller. Estaba planificado en Cotacota, pero realmente existen muchos trabajos que se están realizando en este momento y el número de personas es alrededor de 50. Entonces, esto iba a ser un poco complicado y entonces hemos visto el lugar alternativo que ya igual teníamos planificado, que es el espacio del Pipiripi. Algunos también los conocen como Cusillo. Entonces, solo para que tengan en cuenta, mañana los asistentes tienen que estar a las 10 y media. Ya han mandado todos los que iban a asistir sus nombres. Estos nombres van a estar en la puerta y no van a pagar su entrada, nada. Directamente solo van a dar su nombre y van a poder acceder al Pipiripi y al taller que vamos a estar trabajando desde las 10 y media. Tal vez una última cosa, si nos puedes comentar un poquito del taller de mañana. Sí, con todo gusto. Mañana lo que vamos a ver, espero, en función del número de personas, la mayoría de los que quieran participar, el término en inglés es hands-on, es usar las manos en los equipos. entonces, quisiéramos que puedan probarlos y manipularlos. Vamos a llevar detectores de radiación y kilómetros portátiles. Va a haber una demostración de cómo operan en función de las fuentes radioactivas que también nos va a facilitar el grupo de física y vamos a poder hacer algunas mediciones ahí. También va a haber dosímetros electrónicos para que vean igual cómo es que operan, el tamaño que son, los puedan sentir en cuánto peso y vean lo portátiles que son. Y también eso en la primera charla y la segunda va a tener que ver con la fluorescencia de Rovisi que justamente ya no vamos a entrar en meditación como les enseñé a hacer en ese momento para mirar la pantalla y reflexionar ahí ya va a ser directamente a la técnica de análisis en que consiste un breve repaso tal vez para aquellas personas que no estuvieron en esta charla o explicar brevemente cómo funciona la fluorescencia a algunos equipos que existen en el rubro de lo que les mencionaba y después ya esa razón para poder utilizar y manejar los equipos si alguien tiene muestras que quiere analizar o sea tengo las joyas de la abuela bueno no se tragan toda la colección hace una joyita y vamos a medirla las cucharas de plata que le dé del abuelo pueden traer una cucharilla y vamos a hacer algunos análisis ahí para demostrar todo esto quieren probar algún tema de les decía maquillaje o mi sobrinito que acostumbra meterse este patito duro en la boca te encanta bueno traganlo vamos a analizarlo igual y hacer esa demostración en eso va a consistir muchas gracias cristian muchas gracias por tu tiempo mañana entonces vamos a estarnos viendo y ahí tal vez también resolver alguna duda algo que podamos también hablar una de sus últimas palabras tal vez para ya despedirte muchas gracias sí claro si siguen reflexionando durante la noche mañana hay algún algún tema que podamos discutir con tu gusto retero no tengo la solución a esto pero hay que avanzar como científico y como colegas ustedes del área en cuanto a ciencia y tecnología ingenieros científicos que están presentes los insto justamente a eso hay mucho por descubrir uno logra ver descubrimientos maravillosos en términos de avances de mecanismos que pueden ayudarnos a llegar a Marte estamos luchando contra el cáncer estamos viendo nuevos materiales síntesis y mercánicas orgánicas que ayudan el desarrollo de nuevos compuestos que van a ser los que van a literizar las energías del futuro trabajar en litio en aluminio combinaciones de nuevos tipos de baterías que van a van a ser el boom de la siguiente década inclusive ya muy cerquita no todo decir ni siquiera de aquí a 20 años todos esos trabajos en ciencias son muy importantes pero hay que reflexionar sobre lo que estamos haciendo siempre no necesariamente en este campo para decirles que ustedes se dedican a buscar las respuestas de este universo de ciencia en este contexto pero hay realmente mucho por hacer mucho por avanzar no se sientan desesperados y sobre todo la parte de los jóvenes que a veces dicen no sé para qué estoy estudiando esta carrera me encantaba física en el colegio me encantaba química en colegio pero ahora dicen que me voy a quedar como un profesor no realmente profesor de colegio en básico no se sientan desanimados van a poder hacer mucho ya sea desde la enseñanza en básico en colegio y ya sea en enseñanza en la universidad porque enseñar también ayuda a aprender hay realmente mucho por descubrir mucho por hacer no se decepcionen van a van a encontrar un norte que les encante y les guste al igual que yo yo lo hice a promover tecnologías hago visitas para que la la gente vaya conociendo adquiriendo estas tecnologías pero no me quita el hecho de seguir así lo siento disculpen la extensión en el mensaje final les agradezco mucho ya me pasé mucho del tiempo programado más bien muchas muchas gracias muchas gracias cristian cristian entonces nos vemos mañana hasta mañana a las 10 30 hasta mañana a todos entonces voy a parar la grabación vamos a dar la grabación vamos a dar la grabación Gracias.